TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Tras pesquisas que comenzaron en el año 2019, la CEP de Carabineros detuvo a 8 personas que integraban una banda dedicada al robo y clonación de vehículos, los que eran sustraídos en la región metropolitana para luego ser comercializados en la ciudad de Arrancagua. En operativos que se desarrollaron en Santiago de Arrancagua, Carabineros logró recuperar 32 vehículos. A nosotros nos interesa mucho este trabajo porque finalmente hay muchas personas que de buena fe, con sus ahorros, con sus propios recursos, han podido comprar vehículos y de alguna manera los terminan perdiendo. Esa es la importancia de este operativo, por eso queremos felicitar al Carabineros y a la Fiscalía por desbaratar el proceso completo. El día de ayer se procedieron a llenar 6 domicilios, 2 automotoras y 3 talleres, el cual esta investigación partió en el año 2019, donde esta banda organizada se dedicaba a ir a remates de vehículos, los cuales sacaban con factura, posteriormente practicaban el robo con intimidación, robo con violencia, y hacían el gemeleo de los vehículos. En total tenemos 60 víctimas en estos momentos, de la región metropolitana, sexta región y de la quinta región. Si bien los vehículos son robados en la región metropolitana, se ocupaba la región de O'Higgins, tanto para la modificación de chasis, número de motor y cambiar la patente, como así mismo por automotoras para su posterior venta a terceros. En definitiva, con esto nosotros cortamos el mercado delictual del robo de vehículos, por lo tanto, se desincentiva el robo, toda vez que cortamos la posibilidad de venta de estos bienes robados. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Televisónica La P&L Bridgestone